Buenos días, que como iba súper dormida la verdad es que ni me he acordado de bloguear un poquito por la mañana pero bueno, estoy ahora mismo en el parque y hay un perrillo que quiero jugar con Gira, así que... Bueno, estoy por el río de Murcia, que... Estoy paseando a la Perri, básicamente, porque esta mañana, aunque es más o menos la hora sobre la que suelo levantar un pelín antes, unos minutos antes, pero sí que es cierto que esta mañana Epsu tenía que hacer sus cosas de ingeniero, así que bueno, me ha bajado a mí al centro, porque nosotros no vivimos en el centro de Murcia, y voy a pasear a la Perri, que ya estamos en ello, y ya vamos a la tienda y a empezar el día. Acabo de llegar a la tienda, esta es mi cara de dormida, así que voy a encender un par de cosillas que tengo que hacer y bueno, mirad qué pedazo de marca me ha dejado las gafas. Esta mañana, bueno, esta mañana, lo que os quería contar, primero de todo, que yo he empezado a hacer el blog como si fuese, bueno, hacemos 200.000, ya llevamos tiempo normal, sin problemas, pero no. Quería contaros que mi idea es intentar hacer varios blogs a la semana, no sé por qué me ha dado por llamarlo IB24Horas, cuando realmente no es totalmente todo sobre Industrial Beauty, sino que es sobre mi vida, aunque mi vida ya es Industrial Beauty, quieras o no, Industrial Beauty, para quien no lo sabe, es una empresa que abrí hace ya año y medio, y bueno, pues al final, pues esta empresa es tu vida. Pero bueno, me apetecía, me apetecía como haceros blogs, blogs, no como blogs, quería hacer como muchos vídeos, muchas cosas, pero no puedo, no me da tiempo, no me da la vida, y bueno, pues en estos vídeos lo veréis, que voy hasta aquí, no serán unos vídeos súper editados, ni muchísimo menos, pero sí que me gustaría, pues que me conozcáis un poquito más, que veáis los que ya lleváis tiempo conmigo en este canal, cómo he evolucionado y cómo he crecido, que conozcáis más al Chu, que no lo conocéis, realmente, lo conocéis muy, muy, muy poquito, y quizás pues puede dar otra impresión a lo que es realmente, que conozcáis más a Perry, ¿por qué no? Creo también que la obra, que conozcáis también la obra, luego volvemos. Bueno, pues lo que decía, creo que también alguien que va a quedar muy, muy bien es Gema, que Gema es la maquilladora de la tienda, creo que sí, ya nos conocemos, y ya sé yo qué es lo que os cae bien y qué no, y nada, pues simplemente como a quien le apetezca saber un poquito más de mi vida, que mucho me ha escrito, me ha preguntado durante todo este tiempo, pues desde que abrí la tienda, que qué tal, que qué pasa con mi vida, bueno, pues eso, me gustaría pues eso, enseñaros un poquito. Mi intención es hacerlo bastante tiempo, pero ya sabéis que espero poder hacerlo, ¿vale? Voy a poner todo de mi parte para poder hacerlo, pero bueno, ya el tiempo premia, por así decirlo. Ahora mismo son las ocho y media de la mañana, así que bueno, voy a hacer unas cosas con el ordenador y esas cosas que tengo que hacer, básicamente, siempre tengo que hacerlo, y voy a buscar alguna inspiración, a ver con qué me maquillo, os cuento un poquito que me he puesto el peñón al rostro, aunque parece que tengo así muchas marquitas, bueno, tampoco tanto. Bueno, estas son marquitas de unos granitos, me salieron muchísimos, muchísimos granitos en la piel y estaban como un poco, que me pongo, y me puse el retinol, y al día siguiente, Antonio, ahora solo tengo marquitas, y nada, pues me echaré vitamina C, algo de hidratación y maquillaje. Y creo que van a empezar con el pico ya. Me estoy preparando la piel, voy a maquillarme. Son las... Las nueve menos cinco, estos son algunos productos que voy a utilizar. La vitamina C y el contorno ya me lo he puesto, voy a hacerme algún look con la paleta Sol Blumen de NABLA, los nuevos correctores, la Oh My Blow, que hace muchísimo tiempo que no me la pongo, los iluminadores son muy chulísimos. Ya estoy utilizando las bases de LEA, esta es la luminosa, y bueno, la voy a matificar entre muchas comillas con la mate de Bell, para oscurecerla un pelín más. Y bueno, este es un... el monoid de NABLA. Yo lo que siempre hago es, en la tablet, ponerme una serie. Ahora mismo estoy viendo... Lo diréis, Aduhunters, y nada, muchas veces veo serie, he dejado un montón, abro cosas así. En fin, voy a maquillarme y luego os enseño. Espero poder enseñaros cosas, antes de abrir la tienda, que en el momento que abres, pues ya sabéis que tenemos puesta la música, y copyright, y todo eso. Bueno, yo me he puesto bastante contorno, porque tengo un contorno muy muy seco, y aquí también ya se me ha absorbido, así que, manos a la obra. Bueno, pues me he hecho un ahumado marrón, con un poquito de brillo, que bueno, no lo vais a poder ver muy bien, la verdad. Me he puesto unas pestañas postizas, muy feas, muy muy feas, ¿vale? Desde lejos dan al cante, pero, al cante no, dan el pego. Desde lejos dan el pego, pero desde cerca no, son muy muy feas, pero bueno, en fin, tenía que probarlas. Llevo, me pica mucho, llevo en los labios, este producto de labios, de Niot, me pica mucho. Le sigo dando como un montón de oportunidades, porque una cliente dice que a ella le encanta, que a ella le restoro los labios, y es la leche mundial, pero no, a mí no. En fin, me quedan 10 minuticos, así que voy a terminar de recoger brochas, y a hacerme un café. Bueno, brochas y todo lo que hay, porque soy un desastre. Soy un desastre, es que, hola, qué tal, y mirad, mis adhojantes. Y este es el panorama de todos los días, básicamente, así que me maquillo, lo destrozo todo, y a recoger. De lejos sí, la verdad es que de lejos del cante. El cante no, el pego, joder, y que, os daréis cuenta que soy muy, 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 mucho disléxica, y pego muchas patadas al vocabulario, pero bueno, en fin. It's me. Este perito guapo, ¿qué está haciendo? Hola. ¿Eh? ¿Tú qué haces? ¿De dormir mucho? ¿Sí? Qué ruido la gente, ¿verdad? Sí. ¡Holi! ¿Ya ha llegado? Está enfadada. ¿Eh? Ven. Mirad que ven. Está enfadada porque se ha ido la mamá sin ti. Hola. 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 Guapichi machi. Bueno, pues nada. Pues nada, ya estoy de vuelta del Mercadona. Voy a comer mi última nuez. Oh, es que de verdad os lo juro, estas nueces de macadamia me gustan muchísimo, me gustan un montón. pero un montón, un montón. Y es que... ¡Qué buena! O sea, que es de mala educación. Hablar mientras come. Lo sé, pero... I'm sorry. Vengo. Vale. Ya está. Bueno. Me he cogido en el Mercadona un plato de estos hindú que es muchas verduritas con arroz. Pero luego queso búsqueda de área desnatado y bueno, una cosa... Ah, bueno. Ay, me encantan. Me encantan los arándanos. Pero bueno, que yo tenía la intención, toda la intención de ir a coger quinoa, pero... chica, no me apetecía. Pues lo que digo, que yo iba a comprar quinoa, pero más que nada porque debería de comer algo de legumbre y la quinoa se cuenta o es una legumbre, no estoy muy puesta, creo que es una legumbre o si no se cuenta con una legumbre... Callémonos, Valentina. Mejor tenías que haber buscado un poquito antes de hablar. Pero bueno, en fin. Que tiene muchas proteínas y hidratos de carbono y entonces... Tiene muchas proteínas y hidratos, entonces... Oh my gosh. A ver, los expertos... Sorry. ¿Vale? Bueno, que tiene mucha proteína y hidrato y entonces como tiene bastantes proteínas pues se cuenta como un... Lo cuento como una legumbre. Digo, lo cuento y esto. En fin. Que hay que comer bastantes legumbres y lo más cómodo para mí es comer un vasito de estos de quinoa con algo. Pero no me apetecía hoy. No... Y a mí me gusta la quinoa, pero no sé. No me apetecía nada. Entonces pues... Me he cogido arroz mi gran problema es que al no comer carne, carne... Pues como no como carne no obtengo proteínas, entonces bueno, no tengo tantas proteínas que lo puedes obtener de otros sitios. Entonces bueno, cuando como algo como arroz con verduras, arroz con verduras no tiene casi nada de proteína, pues entonces intento meterle queso fresco o cosas así. A mí la lactosa también me siente un poco... Pero bueno. Entre una cosa y otra vez intento ahí balancear un poco, pero el queso fresco sin lactosa no me gusta. En fin. El plato lo he metido al microondas cinco minutos y ya está hecho. Entonces le voy a dar papitas a este perrito tan guapo de aquí. Me voy a dar papita, me voy a poner mi serie, voy a comer así rapidito y luego pues si es que mi vida se resume en esto. ¿Cómo? Paseo al perri, vuelvo a la tienda, abro cosas de tienda y pa' casa. Cena, a dormir, levantarse y así. Lo único que esta tarde viene a Gemma. Creo que esta tarde tendremos un taller guay y bueno, esta mañana también me han venido cosas de reposición muy chulas, a ver si os puedo hablar de ellas, pero tampoco quiero que el blog se haga muy muy largo, así que no sé. Bueno, os iré informando. Se me está trabando la serie, así que básicamente vamos a cotillar. ¿Por qué no? Que es normal cuando me pasa eso pues yo he cotillado por Instagram, pero bueno, pues ahora cotillamos por aquí y yo tengo una cosa, no sé si no sé si os habéis dado cuenta, obviamente os habréis dado cuenta, seguro, que ahora mismo pues está súper de moda el meterse ácido hialurónico en los labios y lo que me da pues a cabo, cada uno que haga con su cuerpo lo que quiera, ¿sabes? Que si te quieres poner unas tetas que te llegan hasta pues ale, mientras que te guste y no le hagan daño a nadie, adelante, ¿no? Y pues lo mismo con los labios. A mí personalmente pues no, el labio de abajo es el labio de arriba es una... pero no, pero lo que me da mucha rabia es... Bueno, rabia. Me es curioso, digámoslo así, es que todas digan, bueno, pero me he puesto porque tengo un labio muy seco, solo para hidratarlo. Amigano, 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 a mí no me conté esta historia, o sea, si tú te has puesto el labio, ole, póntelo, si está muy bien, si adelante, mientras que tengas dinero o te lo regalen, pues mira, chica, tú qué bien. Pero no, venga, es que me lo he puesto solo un poquito porque tengo los labios muy secos y tal, porque chica, yo cuando tengo los labios muy secos yo me compro un cacao, yo no me pongo a inyectarme de botón, botón no, ácido aurónico, quiero decir, yo me pongo un cacao, cacao de toda la vida, ¿eso yo? No sé si me explico, no sé, me parece súper curioso, súper curioso en el sentido de que, como está de moda, pues porque todo esto es así, está de moda y a todas las que veáis influencers que os lo están enseñando y más el proceso, por Instagram, YouTube o donde sea, es porque se lo han regalado y no es porque lo hayan pagado a ellas, no me apetece tan no, porque se lo han regalado y un requisito pues les han puesto es que lo enseñe, básicamente, que les dé publicidad, que oye, adelante, me parece genial, pero no me digas, es que no, un poco porque lo tengo muy secos, anda, me he hecho daño a la pestaña, es que llevo unas pestañas feísimas, de verdad, en fin, que sepáis que ahora mismo que tengo tanta, tanta energía, como estoy con la alergia, voy medio drogada todo el día, todo el día, y ahora mismo pues tengo que tomarme la pastilla, entonces tengo mucha energía, pero ahora se me, cuando me tome la pastillita se me acabará, es como que y Valentina cae, en fin, que Valentina cae, como veo que la serie no me quiere, pues me iré a pasear con el perry, no creo que me vaya a enseñar como pasear con el perry, pues yo que sé, chica, paseando por Murcia con perry, dependiendo del calor que haga, pues estaremos más rato menos, y ya está, luego ya pues, putearemos a la ramos, si es que, no voy muy drogada, a ver, cuando digo drogada, es que luego sé que todo se malinterpreta, vale, cuando digo drogada, es que antiestamínicos, utilizo de los antiestamínicos más, más, más fuertes, entonces me quedo un poco, pero, pero, porque si no es que no puedo vivir, no puedo vivir con mi vida, vale, no puedo hacer nada, de hecho una vez cuando me tomé unos un pelín más flojitos, una vez, no, hace tres días, me pasé toda la noche despierta por todos los mocos, o sea, me caían como chorros, vale, muy gráfico, vale, chorros de mocos de la nariz, por la noche no podía dormir, vale, o sea que, necesito un chute de, Evastina, Evastina, Evastel, necesito un chute, y nada, dejadme en los comentarios que os parecen, si necesito, un poquito de hidratación no en los labios, no en los labios, Jira está intentando darme su afecto, ¿vale? Nos lo voy a enseñar, Jira, cariñito, ¿qué hacías ahí? No se hace esas cosas en la mamá, aparte, esas cosas, no se hace, no se hace, no se hace, esta es tu presentación al mundo, no, ¿qué haces? Cuando me vaya a grabar, que si no me envías, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué mala negociación? No, oye, oye, ¿qué haces? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? No, ahora en serio, Joma, ¿qué has estado haciendo hoy? Hemos estado, ¿está bien? ¿está bien? ¿en serio? No, es que me ha pillado de imprevisto total, hemos estado preparando un taller, hemos estado negociando, un taller que vamos a hacer, hemos no, Joma, la negociadora, que vamos a hacer con Godi, que es una pastelería, una pastelería, cafetería, súper guay aquí en Murcia, uy, qué fea, valentía, no me pongas entera, ¿eh? ¡Hombre, ¿ves como había dicho yo, que jeba, tenía chicha? La rama tiene chicha, chicha para enseñar, y todavía no me tomo, ahora ya, ahora sí, me voy a tomar mi antihistamínico, ¿no te lo habías tomado todavía? no, además no me suena, se nota en los vídeos, la rama se está dando un taller, ¿no te lo habías tomado allá? ¿no te lo habías tomado todavía? ¿no te lo habías tomado? No te lo habías tomado en los vídeos, ¿no? lástima, que por él te lo necesito, ¡Gracias!